Mi trabajo está muy bien hecho y desde adentro yo lo atiendo Tengo a los fles bien contentos y todavía hay mucho talento por demostrar La gente piensa que estoy muerto o que tal vez ya no chambeo Pues se equivocan, les enseño, sin levantar polvadero la fuimos a armar Como hay victorias, hay derrotas y alejo a la gente envidiosa Perder personas que uno ama no son cosas tan peladas y sigo de pie Bien plantados como la palma que es Y no piensen que se la pasan mal Allá adentro también se puede desrotar Unos botes con la bola bien relax carnal Yo lo te agradezco por brindarme tu lealtad Forjándose uno de la rey y preparados pa' accionar En mi mente tengo presentes Los que estuvieron bien pendientes Saludos para la navaja Son gente que no se rajan Lo recuerdo bien La palma hoy está más fuerte Queda pa' rato él y su gente Mando un saludo con respeto pa' macoteno Los viejos que traen buen poder Pronto estaré allá con ustedes Con mi familia y los que vienen El nacimiento de mi niña es algo que ya se aproxime y lo tengo que ver Aunque preso me encuentre Aunque preso me encuentre pero saldré La oveja negra de la familia yo soy Pero no por eso me ha faltado el amor Desde el cielo ángeles son los que tengo yo Que me cuidan cada paso por donde quiera que voy Yo el loco, el jito y los güeros siempre al millón La vida reza le gustó ya sabía yo Hay consecuencias para que decir que no carnal Bovite nos fue este gran ejemplo y con honor Pronto andaremos en el rancho disfrutando mi Ramzón La vida reza le gustó ya sabía yo ¡Gracias!